Aquí estamos, seguimos en el La verdad es que como han pasado ya varios presentadores aquí o varios anchos, tienen varios niveles, varios anchos, tienen, wow, esos son los anchos. Tenemos varios niveles de volumen en los audífonos, entonces había que modularlo. Para nosotros es un placer tener en esta oportunidad, ya en esta parte del programa, a una señorita que ya ha venido por aquí y ha compartido con nosotros temas interesantes. ¿Por qué usted se asombra? Señorita. Una señorita, por respeto. Gracias por que lo aparentamos, pero eres hijo grande. Sí, así es. Pues entonces está con nosotros Aidee Domínguez, que es psicóloga clínica y comparte con nosotros aquí en El Mismo Golpe. Bienvenida, Aidee. Gracias. Feliz como siempre de estar con ustedes, compartir un poquito y hablar temas de interés. Qué buena idea. ¿Usted considera, Aidee, en una pregunta muy personal, escuché a una persona esta mañana hablar de ese tema, que si una pareja de esposos usa preservativos, no son pareja? Sí, son pareja. El preservativo es un tema que tiene que ser hablado previamente para que se sepa que es un método validado por los dos, que es un método que ambos están de acuerdo en que se use. Y yo creo que en la relación de pareja en general, todo tiene que ser hablado. Creo que sí, creo que sí. Hay dos cosas importantes que quisiera yo compartir con ustedes de esta información y con los muchachos. Porque hay parejas que deciden usar preservativos porque ese es su método de planificación. Pero hay mujeres que tienen una relación bastante dañada con un hombre, quizás infiel, que le han encontrado muchas cosas, que cuando el hombre quiere intimidad con ella, ella le exige al hombre para cuidarse que se ponga un preservativo. Eso es dignidad. Hay un daño ahí. Eso es dignidad. José, mire por qué. No, yo sé que es dignidad. No estoy jugando a la mujer. Estoy juzgando la relación porque una relación donde tú, para tener intimidad con tu pareja, no tienes confianza, yo entiendo que está dañada. Hay mucho daño ya, obviamente. Hay mucho daño. Pero ella no está negando que quiere tener su placer momentáneamente, a pesar del resentimiento o lo que cargue, del dolor que tenga. Sí, claro que sí. Buen punto. Pero yo entiendo que es mejor terminarla. Vamos a apartar el pleito y vamos a hacer el sexo bueno. Que el pleito sea de la cintura de arriba. ¿Usted entiende qué es eso, Miley? Que es mejor terminarla. Ajá. Claro. Si ya tú no tienes la confianza con tu pareja de la intimidad, ¿para qué sigues con él? Me entiendo que si al inicio, todo muy bien. O sea, si tú me dices que al inicio es mutuo acuerdo, vamos a utilizar el preservativo, pero de un momento a otro por desconfianza, ya no quieres, bueno, pues termínalo. Lo que pasa es que para terminar la relación de pareja, hay tantos elementos importantes. Entonces, de forma así, pues natural, uno desde fuera puede pensar eso, ¿no? Pero acaba eso. ¿Y por qué tú haces tanto show? ¿Y qué te pasa a ti? Cuando uno trabaja con pareja, yo soy terapeuta de parejas, uno puede darse cuenta tantas variables que tal vez no justifican, pero sí explican por qué mucha gente no se deja aunque sea infeliz. Que tal vez para mí no son válidos, pero para esas personas son. Y ya eso tiene un peso. Y en cada cabeza uno pues tiene que saber respetar y uno no puede mandar. Hay gente que sabe, que se tiene que separar, pero le falta la autoestima, la dignidad, los recursos económicos, la apertura mental de yo podré sobrevivir, yo podré salir de este duelo y muchas otras cosas que repercuten, sobre todo cuando se es mujer. Sí, señor, sí, señor. Hay madres solteras que se encontraron con un esposo temiendo a su niño con algún año o meses y ellas no tuvieron padre. Y solamente por el hecho de pensar que le van a quitar el padre al niño no se deja del hombre. Efectivamente. Así, porque eso está muy arraigado en la cultura dominicana y latina. No le quiero poner otro padre a mis hijos. No le estás poniendo ningún otro padre, te estás rehaciendo románticamente tú que te lo mereces. Eso es así. Claro que sí. Sería importante darle la oportunidad a la gente llamando al 809-540-1065. Aquí está la experta, Aidee Domínguez, psicóloga clínica. Hágale cualquier pregunta, Aidee. Yo tengo una pregunta. Sí, colega. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no, adelante. Eso, doctora, yo quiero que usted me diga, esas acciones que puede hacer un hombre dentro de un hogar que me están dando indicios de que está comiendo por la calle. ¡Uy! Esto es muy relativo, porque hay hombres que lo hacen tan bien. Que no se nota. Que no se ve prácticamente nada. Hay que estar muy atenta, hay que ser muy observadora y captar señales muy particulares. Un hombre, esto suena a cliché. El hombre que se arregla mucho, que va al gimnasio, que se pone roca. Pero eso es normal ya, doctora, ¿eh? Quizás antes era un indicio eso. Dije que es un cliché, porque ya realmente eso no es tan absoluto. Comienza a faltar el deseo sexual o a buscarte menos, más apatía, más distanciamiento afectivo, emocional, muchas excusas. ¿Notas una frialdad contigo? ¿Se queja más de lo que te elogia? Ok. ¿Tiende a verse contigo como más discreto, menos demostrativo del amor que te tiene, más distante? Eso es para llamar la atención. No, doctora, hay un celular, di que con lunita, di que apagado, di que boca abajo, di que un whatsapp con FaceTime. Doble contraseña, contraseña celular y contraseña en whatsapp. Gracias, muy amable. Y yo para saber qué es lo que tú encontras de mí. Perdón, yo pienso que para... No, porque seguridad, pero esto es eso y todo. No, no, no. Porque la seguridad es lo que se hace. Yo pienso que para garantizar la audiencia de los masculinos, podemos rotar el... No, no, a mí no, pero tú sabes. Cuidado, J.R., con lo que tú estás haciendo, corazón hermoso. Doctora, otra cosa, yo me preocupo del hombre... Ah, no, pero paga una consulta, ¿no? No, pero espérate, yo me preocupo del hombre que entra a la casa con gustos nuevos. ¿Cómo? ¿Cómo así explica? Pero hay muchos programas, muchos podcasts. Yo creo que se está inclinando mucho la balanza, yo sé. No, eso no está bien. Dice, mi amor, amé un morito así, así. ¿Quién te enseñó de dónde tú te comiste ese moro? En TikTok, ¿lo vio? No, no, no. No, madre, mira. Madre, está haciendo como un estremista, madre. No está bien eso. ¿No sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres en este momento y también en el pasado que no se atrevían a hacer nada nuevo porque el hombre la tildaba de prostituta incluso. Efectivamente. ¿Cómo te aprendiste eso? O sea, que cuando tuvieras la balanza, eso es feo. Miren algo, el ser humano no es estático, es movible, es enérgico, dinámico. La vida no es la misma de hace 10 años. Una pareja que te aparece con un momento nuevo, una creatividad, un invento nuevo, no significa necesariamente algo malo. Tenemos que dejar esa persecución, ese concepto como de FBI. Sí, porque el que tenga algo nuevo en el repertorio conductual no significa que esté haciendo poses para hallarme. No, 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 para nada, para nada. No, pero si ya tienes 5 años conmigo pidiéndome la misma cosa y de un momento a vos. Una serie, una serie. Ah, pero que me lo diga, mi amor, me lo diga en el instante. Te tienes que justificar, te lo aprendió, te tienes que justificar. Sí, mami, tampoco. Sí, pero tú no sabes si fue donde la doña, en serio, donde a mí, y la doña le hizo un moro con coco, un moro con pecado con coco, y le gustó como se lo hizo a su madre. Y te diga, mami, oye, que lo que, yo necesito que tú me hagas mi moro con coco y pecado. O en la oficina pidieron esa comida. Exacto. En la oficina. ¿Tú sabes dónde tú te das cuenta? Hice un cocote. ¿Tú sabes dónde tú te das cuenta que una mujer es celosa, full, full? ¿Se da cuenta uno con el comportamiento corporal? No, yo no soy celosa. Por ejemplo. Doctora, yo no soy celosa. Sí, claro que sí. Mira, celosa y pico. Pero eres suspicas. Sí. Y sospechas, fácil. Sí. Es tóxica. El cambio, el cambio como que te llama la atención, se te pone una antena. ¿Qué está pasando aquí? Sí. Pero quiero decirte, cariño, que la novedad, la creatividad y el dinamismo son parte integral de una buena relación. ¿Hace qué tiempo tú terminaste? Yo tengo una pregunta, doctora. Yo tengo seis años soltera. Perdón, doble J, ¿qué te pongo? A una pregunta para la doctora. ¿Qué es suspicar? Es para saber. Chivo, chivo, chivo. Es como chivo, en modo dominicano. Ando moca. Pero, espérate, hay algo que me dejó en incógnita. Que tú tienes seis años sola. Sí. ¿Y por qué? Por eso. Porque estoy enfocada en el trabajo. Ah, ok. No, porque esto sí. Pero tú, me gustaría, ya voy a tomar llamadas. La vieja confiable. Voy a tomar llamadas. Pero, doble J, pregúntale a su Miley y cuestionale, ¿por qué estás sola? Pregúntale. ¿Por qué tantos años sola? ¿Por qué? Porque estoy muy enfocada en mi carrera. ¿Y la vida, entonces? La vida esperando que llegue el hombre, el hombre indicado. El adecuado. Exacto. Que mueva ciertas cosas en mí. No, no, no. Aquí están las cuestiones e inquietudes para la doctora, para que usted le pregunte lo que usted quiera. M. Domingo con nosotros. Así es. Saludos. Saludos, José. Adelante, hermano. Mira, parecería que debería preguntarle a una abogada, pero me gustaría saberlo. Si es punible una pareja que te traicione un acuerdo. Por ejemplo, una pareja y yo, estamos novios y llegamos al acuerdo de utilizar el preservativo y una vez yo, ella me suministraba los preservativos y ella entonces usaba la mala fe de con un alfiler pinchar los preservativos. Es punible eso. ¿Por qué cómo? ¿Eso es punible? Exacto. Bueno, si no está en el código. Debe hablar con un abogado de este tema. Pero se ha hablado de eso en estos días. Precisamente eso es lo que se está debatiendo en estos días. Eso no está en el código. No está en el código. No está en el código. Y hay un diputado que quizás lo ha dicho de manera inadecuada. Lo siento así, inadecuada, porque para referirse a la mujer hay que tener mucha delicadeza. Pero hay mujeres que incluso estando contigo en una relación se dejan de beber la pastilla. No, eso es violencia. Claro que si tú estás violentando a un hombre cuando tú estás intentando embarazarte por tu cuenta, es totalmente incorrecto. Y esa es una pareja que no vale la pena. Porque si te está traicionando a ese nivel, en la intimidad, en algo discreto, entonces, ¿qué va a pasar con cosas de mayor envergadura? Sí, es poco ético, pero todavía no hay una... No está contemplado en el código. No es penable, penosamente. Todavía no. Eso es así. Otra inquietud. Saludos. Hola, buenas. Adelante. ¿Cómo está usted? Hola. Mire, doctora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto tarda en sanar un corazón roto? Porque, por ejemplo, mi caso es ese. Yo tengo casi un año, pero yo a veces lloro. Yo pienso todo el tiempo en esa persona. Y todavía yo me siento mejor, pero yo no me siento sana. Eso es normal, doctora. Sí, un año todavía es un tiempo que se puede, vamos a decir, justificar. Mira, el terminar una relación siempre va a ser un duelo importante. Van a depender muchos factores. Tiempo de relación, profundidad de los vínculos, si era casado, si era un novio, si era una cama nada más, hay hijos de por medio, cuán profundo llegaron a nivel de metas, proyectos. Todo eso influye, pero cada gente tiene una forma de sanar distinta. Hay gente que sana así, señores, rápido, y pasa el siguiente en seis meses. Y hay gente que dura años para cerrar ese dolor y reabrirse al amor. O sea, que yo entiendo que tú deberías tener ayuda profesional, porque lleva un año y dice que le duele mucho y que aún está llorosa. Después de un año llorar y como si fueran los primeros días, llama la atención. Porque deberías estar más funcional, quizá más autónoma, con una vida con propósito, con metas, y sabiendo que ya eso quedó en el pasado. Y no hay una recomendación light, por ejemplo. Light. Sí. Mientras tanto, lo que ya va el médico. Yo no soy doctora, pero yo digo que se centra en ella, ¿no? Sí, claro, eso es válido siempre. ¿Qué buscas? Hay que asumir que no es obligado que una gente esté con uno. O sea, por la razón que sea que él ya no está con ella, ella tiene que asumir que su vida tiene valor y es importante, aunque esa persona no esté. Vamos entonces a asumir eso con propiedad, con dignidad. Vamos a hacer cosas por nosotros y a, como dices tú, enfocarse en su persona. Eso que dice el amor es muy interesante y proviene de la escuela gestal de la conducta. Cuando una persona está en duelo, cuando una persona pierde a una pareja, es normal el duelo y es normal, pero cuando se alarga, esa persona no se ha reencontrado consigo misma. La persona que más tú debes amar es a ti misma. Entonces, cuando tú te reencuentras contigo misma, tú le pones el valor a tu persona, te das cuenta que puedes seguir viviendo. Eso es un proceso, por supuesto. Quizás iniciar un proyecto no necesariamente, ¿verdad?, de una relación con otra persona, pero sí. Debe empezar estando sana. Sí, porque la nueva pareja no tiene culpa y no tiene por qué lavar esos platos. Y un clavo no saca otro clavo. No, eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay personas, señores, voy a la llamada, hay personas que tienen intimidad con una pareja nueva y en vez de tener orgasmos, tienen lágrimas. Sí, claro. Lágrimas, literal. Porque no ha sanado. Así es. No ha sanado. Aquí está la próxima. Saludos. Hola. Adelante. Mire, doctora, a mí me pasó lo que dijo Jocelyn ahorita. Y fue que yo, por no ponerle un papá a mis hijos, aguanté de todo. Cuánto. Cero de todo. Entonces, hasta que me fueron a limpiar con la que cuidaba a los niños. Ah, bueno. Entonces, llegó un momento donde yo me cansé y le dije que se fuera. Ese señor, porque yo era la que mantenía mi casa y pagaba todo. Y yo dije que no se quiso ir. Dijo que no, porque yo le proporcionaba una estabilidad económica importante. Y no se cuento. Entonces, yo llevo una persona a mi vida y empecé una relación con esa persona, viviendo ese señor en mi casa. Eso fue infidelidad. Respóndeme por la radio. Aún estabas en matrimonio con él, aún vivías con él, aunque emocionalmente ya no estabas con él, ya no lo amabas, ya estabas decepcionada. No se vaya. No se vaya. Entiendo que aquí sí hubo una infidelidad. Claro, porque no justificamos que tuvieras otra pareja viviendo con él, validándolo porque él estaba con otras mujeres. O sea, yo no puedo pagar igual en base a que, ah, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la honra de eso? Pero te puedo entender, ¿ok? No te juzgo. Hay una pregunta. ¿Usted considera que la infidelidad es territorial? ¿A qué te refieres? Bueno, ella comenta que ella no estaba con la persona aunque vivieran juntos. Y hay personas que deciden separarse y por alguna razón económica, social, vive cada uno en una habitación. Están separados. Sí, es cierto. O sea, ella puede comenzar una relación. Yo estoy simplemente quisiera escuchar su punto. Sí. Hay que ver si ella le dijo a él, ya no somos nada, estoy aquí esperando poder irme para dejarte. O sea, que hay que conocer un poquito más de elementos para ver bajo qué circunstancias se dio el que ella tuviera esa otra relación. Yo se lo digo por empatía a las mujeres porque un hombre que no se quiere ir de una casa, una mujer debe tener miedo de decirle que va a tener otra persona. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que es muy bueno estar en una casa con una mujer que responde, que hay comida, que hay sopa limpia, que está misil. Y la imagen social que les representa un hogar a un hombre. Claro. Tú sabes que importa muchísimo. Claro. Entonces, muchos hombres no sacrifican eso por nada. Eso es así. Próxima, saludos. La misa, no te respondo. Sí le dije que se fuera. Ya. Ah, ella misma. ¿Había algún documento de por medio? No debía haber. No estábamos legalmente casados. Sí teníamos hijos. ¿Y él supo de tu relación con la otra persona? ¿Perdón? ¿Él supo de tu relación con la otra persona? Sí. Bueno, se fue ya cuando lo confirmó, pero la última que tuvo me la puso al lado. Es una locura. Ahí había una toxicidad tremenda. Increíble. Pero fíjate, después que ella se emparejó, ella, entonces él se fue. Sí, sí, sí. Eso es. No porque él entendía que yo iba a ser soportándole personas nuevas. Pero era un vago el tipo, ¿no? No, no era un vago, un vividor. Sí, peor todavía. Hay hombres y hay hombres. Hay hombres, señores. Hay hombres, señores. Aire, me dicen que ustedes tienen como una actividad que hay que anunciar. ¿Y dónde es? Efectivamente. Tenemos una conferencia maravillosa, esta que está aquí con ustedes, y Mario Minaya, el psicólogo. Mi hermano Mario, wow. Así es. Estaremos juntos en el escenario del Comedy Club este 30 de julio. ¿En el Comedy? En el Comedy. Ah, qué interesante. 30 de la noche, estaremos ahí, las entradas en tips.do. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué? En amor a dos. Lo hemos titulado así porque nos hemos convencido en nuestras prácticas respectivas que una persona que se ama, se valora, se tiene en alta estima, va a amar mejor a su pareja. Primero te amas tú, y luego amas bien, correctamente, al otro. Bellísimo. Un tema con mucho humor, con ciencia, obviamente, y con experiencia en nuestras prácticas privadas, donde vamos a exponer muchos tópicos para una relación funcional y para tener mucho límite, autoestima y gestión emocional, sobre todo. Buenísimo. Qué bueno. Les invito a todos. Todo el mundo para el Comedy. Doctora, debe venir más. Venga más, Aire. Voy a avisar más a menudo. El primer día, por favor. A mí me encanta. El 30 de julio. Es un martes, Comedy Club, el día 30 de julio. 7 de la noche y las entradas virtuales en tics.deo. Ahí estamos. Doctora, doble J tiene una pregunta que él no quiere hacerle. A ver. Él no quiere hacerle. Pero yo puedo servirle de intérprete. Claro. Porque él no quiere hacérsela. Antes que se vaya para dejar el candelero bonito, ¿es normal, es sano que una mujer, teniendo a su esposo, asuma el derecho de no tener intimidad con él y prefiera masturbarse? No, no es normal. Eso es bobo. No, güey. Ahí va a ser. Eso no es de Dios. No, cuidado. No, no. Pero ¿por qué usted dice que no es normal? No, porque ese cuerpo que al que yo tengo acceso, porque eres mi pareja, ¿por qué no lo uso? Y uso mi mano. Pero úsame, utilízame. Soy de filáchame. Utilízame. ¿Qué tú vas a decir que yo estoy aquí? Claro. ¿Puede mentira? Y si usted la ve en ese asunto, doble J. ¿Qué es eso? Claro. ¿Por qué no me llamaste? Pero ahí ve, no es un derecho de la mujer o del hombre tocarse cuando entienda. Sí, pero ¿y por qué abandonarlo a él? ¿Por qué no ir a ese cuerpo a satisfacerse y a buscar el mutuo placer que corresponde? ¿Por qué? Buena pregunta. Hazla esa pregunta en nombre mío. Dile, mira, dijo Aidee que responde esto. No te preocupes. Me lo juro, yo pensé que no era obligado. ¡Gracias! Música Música